Pablo Palabra No, debería que pasa donde algo ¿Ente por allá por la hora o aca? No, pues ustedes sí querían ir para hueque Hasta mengüecte ¿Ahora me vuelvo para allá para la hora? Si, pues, si usted, antes... Mira, ahora va a llegar por el sur Usted pasa el estero para la casa. La casa 11 La segunda metida es la de las mías. Yo tengo al número de la casa ahí. Hay un puente de cemento. ¿Ya? Ya. Listo, chao. Ya la le espero después. No se debe llegar, no se preocupe. Chao. Hagámoslo con cuento. Ponganle un cuello a este. Hagámosle con loco. Buenas tardes. Me dijiste que por el principio es una señora que vendía tortillas. Buenas tardes. Más perdido que el teniente de ellos, estos cabros. Uy, sí, que buen camarón. Oiga, después le tienen que pasar su saquita, lo pasaron, ¿sabes cuando vayan a vender tortillas? Sí, ahí lo sentamos. Lo sentó todo lo que pudieron. Aquí está el cerro, es del palo. Ah, ¿verdad que pasó? Aquí está el palo y hay que pintarlo de algún color, ¿cierto? Para reconocerlo. Me voy a dar una tortilla y voy a vender aquí en casa. Gracias. Ya, hasta luego. Bueno, bueno, bueno. Allá fueron mis lamentos. Morena, y cuando ella, cuando ella me dijo adiós. Morena, y hasta el muelle, hasta el muelle y fui con ella. ¡Ey! Que en el muelle sireno hay un penitente Para que se divierten las niñas de 15 a 20 Para que se divierten las niñas de 15 a 20 Anda de 15 a 20 Ay, 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 morena mía Si tú fueras a la luna Ay, 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 te llevaría a la luna Ay, 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 te llevaría a la luna Anda, te llevaría a la luna Ay, 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 sigo herida Mi vida allí a la luna A la luna nací yo Mi vida allí a las dos A las dos me bautizaron Mi vida allí a las dos A las dos me bautizaron Mi vida allí a las tres A las tres me enamoré Mi vida allí a las cuatro A las cuatro me casé Mi vida allí a las cuatro A las cuatro me casé Sufrimiento Ay, 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 ¿qué estoy pasando? Anda ustedes mirando Ay, 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 yo estoy llorando A las cuatro me casé Muchas gracias A las cuatro me casé